Bienvenidos al café, al café político, periodismo de otro nivel, con el licenciado Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga. Iniciamos Café Político. Ande usted, dele, dele, esa, tres, dos, esa mera. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? ¿Eh? ¿Para qué sufrir? ¿Qué caso tiene? ¿Cómo les va, señoras y señores? Qué gusto saludarles a través de la frecuencia mágica, la frecuencia mayúscula de la cotorra en Houston, Texas, desde la ciudad, hoy desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ya regresé ayer, volamos rumbo a Monterrey, todo bien, gracias a Dios, para quienes estaban, pero con el pendiente, ya llegamos a Monterrey. Ya estamos acá, instaladísimos en las nuevas, nuevos estudios, nuevas oficinas de producciones Diamante en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Les saludamos con mucho afecto en este día, lunes 7 del mes de marzo, empieza la semana laboral, lunes 7, mes de marzo, año de gracia del 2022, es el día número 66 del año, quedan por transcurrir 299 días. La temperatura en Monterrey, la sultana del norte, 21, sí, 21, ¿verdad? 21 grados centígrados, igual, es que estaba lejos del micrófono, por eso ahora se me está viciando. Mejor quitamos estos, es que estos audífonos nuevos, es el asunto de los audífonos, por eso se vicia, por eso lo tenía bajito, bajito, bajito. Como debe pichar el, un lanzador bueno, dice bajito y en las esquinas, bajito y en las esquinas, así debe ser. Eh, correcto, correcto, como lanzaba el zurdo cuando era lanzador oficial de Ligas Pequeñas. Bueno, vamos a decirles que estamos en el día 7 de marzo del 2022, día número 66, ya lo dijimos, quedan 299, ya quedan menos de 300 días, mire que rápido se pasa el tiempo, ¿no? ¿Quién cumpleaños? Ahorita les digo, ¿quién cumpleaños? Lenciado Treviño Musa, no, no puede ser, cumpleaños del licenciado, no, no, no. No, lo saludamos al licenciado Juan Francisco Treviño Musa, así como a mi compadre del alma José, no, Rogelio Eugenio González Villarreal. Compadritos, saludos afectuosos. Solo hay dos compadres que no son compadres de los llamados compadres de pila, a los que yo les llamo así. Uno es el licenciado Rogelio Eugenio González Villarreal, y otro es mi compadre Pepe León Ramos Reyes, quien les envío un gran abrazo. Hoy es santo, hoy celebran su santo, que lleva los nombres de, ¿por qué? Siento como que se vicia de repente, ¿eh? De repente así se oye como un pii, pero ¿de dónde sale? Ya lo tengo muy lejos, muy, muy lejos. Hoy es día de felicidad, día de felicidad, lleva a su santo felicidad, su nombre felicidad, es día de su santo, de latín felicitas, significa aquella que da buenos frutos. Ah, la niña del Jimmy Lozano, no recuerdo su nombre, pero hoy cumple la niña del Jimmy Lozano, buen amigo contador público certificado, Jimmy Lozano, le mando un abrazo. Felicitas, mismo significado que felicidad, en latín felicitas, significa aquella que da buenos frutos. Tuve una nana, yo, muy querida, la quiero mucho, todavía la quiero mucho, siempre la voy a querer, me enseñó muchas cosas, me enseñó muchas maldiciones también. Las primeras maldiciones que aprendí fueron de mi nana Felicitas, Moreno de apellido, Morales, sus dos apellidos me acuerdo muy bien, Felicitas, Moreno, Morales. Le mando un abrazo donde quiera que se encuentre, y si ya no está con nosotros, doble abrazo entonces, triple abrazo es más. Entonces, Felicitas, también es santo hoy de Felicitas, perpetua de latín, significa aquella que siempre está dispuesta a ayudar a los amigos, perpetua. Felicidades para quienes llevan alguno de estos nombres, se reben en su cumpleaños como el, ah, mi amigo, un muy buen amigo, el profesor y licenciado Ramiro González Cárdenas. Gracias, abrazo grande, profe, que lo estés pasando sensacional acá, en la zona sur de Monterrey, digo acá porque él vive en la zona sur de Monterrey. Entonces, un abrazote al profesor y licenciado Ramiro González Cárdenas, hoy celebrando su cumple. Felicidades, profe. No dije la temperatura, 21 grados centígrados en Monterrey, viene un frente frío, aguas regios, no se confíen. Ya saben ustedes que si no te gusta el clima de Monterrey, regresa media hora después y ya cambió. No, pero viene un frente frío para Monterrey, según anuncian los expertos en el tema del clima, en temas climatológicos o climáticos. ¿Qué será correcto, más correcto, climatológicos o climáticos? Vamos a averiguar. 69.8 grados Fahrenheit, en Houston, Texas, 16 grados centígrados nublado en Houston, 60.8 grados Fahrenheit, en la ciudad espacial de Houston, Texas. En lo que se refiere a las efemérides, un día como hoy, pero del año 1530, Fray Juan de Sumárraga, ¿cuándo es Día Internacional de la Mujer? ¿Mañana u hoy? No, mañana creo. Ahorita vemos. Ahorita vemos. Lola Beltrán, Lola La Grande. No, pero ese es más al rato. 1530, Fray Juan de Sumárraga excomulga a oficiales españoles por cometer abusos contra indígenas mexicanos. 1821, el Virrey Apodaca y el Arzobispo de México son enterrados. No, son enterrados, no, enterados. Ahí está la importancia de la ortografía. Si lo escribes con doble R, entonces dice enterrados. Si lo escribes con una R, entonces enterados. ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia. Vamos a regresarla hasta el principito. Para cuando se necesite, nada más para cuando se necesite. Nace Mauriano, y dale. Son enterados del plan de Iturbide, le piden arrepentimiento y le ofrecen negociaciones. El Virrey Apodaca y el Arzobispo de México en 1821. En 1836, en la guerra por recobrar a Texas, el general Santana, presidente de México, una vez recuperado el fuerte de El Álamo en San Antonio, ordena fusilar a los mexicanos traidores y a los mercenarios de Estados Unidos. Maurice Ravel, autor del bolero de Ravel, nace en 1875. Dice la frase, los perros ladran, señal de que vamos cabalgando. Frase de Quijote, ¿verdad? Sancho, le dice a Sancho, los perros ladran, señal de que vamos cabalgando. Si escucha usted algún ladrido, es porque vamos cabalgando. Entonces, en 1913, por órdenes del usurpador Huerta, es asesinado Abraham González, revolucionario maderista y fundador del partido antireeleccionista. Primera llamada telefónica entre Londres y New York, mira, interesante, muy, muy interesante. En 1926, nace la singular cantante mexicana Lola Beltrán en 1932, recordada como Lola la Grande, la gran Lola Beltrán. 2001, la caravana del EZLN de paso en Iguala Guerrero, que su comandante Marcos advierte la necesidad del diálogo y salidas políticas y pacíficas reales al descontento social. Y a lo propósito de descontento, ¡ah, qué terrible cuando el deporte es tema no por ser deporte, sino por lo que pasa en los, en los, en las tribunas! ¡Qué cosa tan terrible lo que pasó en Querétaro, ¿no? Terrible, terrible, terrible. No hay, no hay otra forma de llamarla más que terrible. Una barbaridad, auténtica barbaridad. Muy, muy lamentable. ¿Por qué siento como que se vicia? Le bajamos un poquito el volumen, a lo mejor lo tengo muy alto. 2002, reacción mundial contra Estados Unidos y su proteccionismo al acero. Es contrario a libre comercio. Reacción mundial contra Estados Unidos y su proteccionismo al acero. Carlos Fuentes compara a Bush con Hitler. Las represalias le llama barbarie jurídica. Represalias, barbarie jurídica. ¡Ah, qué barbaridad! Seguimos, seguimos entre bárbaros. Pero desde hace mucho, ¿no? Estamos haciendo cosas incorrectas, cosas inadecuadas. Desde mi punto de vista. Ahora, la ventaja es que eso está grabado. Lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. No solamente yo, sino la mayoría de nuestros amigos, compañeros locutores y editorialistas de Café Político. La barbarie generalizada, el, ¿qué podemos decir? El comportamiento inadecuado de decenas, de cientos, de miles de personas. Comportamiento inadecuado. Y hemos atacado, decía un editorialista hace poco, hemos atacado las... Hemos tratado de hacer cultura de la prevención cuando ya tendría que hacer un correctivo, ¿no? Una corrección. La prevención como que ya no es tiempo porque ya está en todo lo alto el problema. Ojalá y... Y tanto en México como en el mundo entero. El jefe me daba hace rato unas cifras impresionantes de los lugares más violentos en el mundo. ¿Y sabe qué? De los diez primeros, ocho son estados de la República Mexicana. Qué cosa tan terrible. Le voy a pedir al jefe el dato, que sea tan amable en pasárnoslo para compartirlo con ustedes. Está muy, muy bravo eso. En 1903, en la estación de Mápula, Chihuahua, es asesinado por los huertistas el revolucionario político maderista, ya lo mencionábamos, y exgobernador de la entidad, Abraham González. Este héroe revolucionario, que fue delegado en la Convención Antireleccionista de la capital en 1910, estuvo a punto de perder la vida en la rebelión horosquista. El general Antonio Rábago lo depuso como jefe del Ejecutivo local y fue asesinado un mes después, en un día como hoy. Abraham González había nacido el 7 de junio de 1864 en Ciudad Guerrero, Chihuahua. Fue asesinado en Mápula, también Chihuahua, en el año de 1903. Mucha violencia, ¿no? Desde hace muchos años. Pero lo interesante, no, no lo interesante, lo terrible, lo grave del caso es que la violencia no ha parado, sigue, se mantiene. Continúa, y eso no debe ser, creo que no debe ser. Eso lo estamos dejando de herencia a nuestros hijos. Abraham González, revolucionario maderista, muere en Mápula, Chihuahua, 1913, dice también este otro libro. Vamos con, vamos con Efemérides. Antes de Efemérides de Nuevo León, tenía una lista de saludos, ya no supe dónde quedó el papelito ese que me mandaron, con los saludos, ¿eh? ¿Dónde lo dejamos? No sé, no, 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 no lo tengo, aquí a la vista no está por lo menos. Se habrá caído, voló, voló el papelito, ni modo, se las debo. Los saludos que tenía, a ver si lo encontramos en el curso del programa, eran una buena cantidad de saludos que durante el fin de semana hicieron a este espacio de comunicación y ya no supe dónde quedó, la verdad. Bueno, vamos con Efemérides del Magisterio de Nuevo León. Bueno, entonces, para decirles que en 1991 muere la profesora Loreto Bermea, acuciosa maestra de educación especial. Fallece un día como hoy, pero de 1991. En 1949 nace el profesor Carlos Luis Salazar, funcionario público, autor de textos escolares, el maestro Carlos Luis Salazar. Bueno, vamos con la frase de hoy en Café Pool. ¿Por qué? ¿Pero dónde dejé? Yo estoy intrigadísimo. Bueno, después de la pausa, después de la pausa, a ver si encontramos. Porque tengo muchos saludos y ya tenía, ahora sí que los habíamos pasado en limpio, válgame la expresión. Y resulta que ya no están aquí donde yo los coloqué, en el mismo escritorio. Va, qué raro, qué raro. Esta semana las frases de Café Político van a ser dedicadas a una palabra hermosísima. Hemos tenido palabras buenas, bonitas, otras palperrísimo. Válgame usted la expresión tan rebuscada de palperrísimo. Cuando usted quiere decir algo y no encuentre cómo decirlo, diga, no hombre, está palperrísimo, que no le guste, que está muy desagradable o que no palperrísimo. Es más una expresión coloquial, si es tolerable, hasta en redes sociales es tolerable. No, en redes sociales dicen muchas groserías. Hay mucha gente que aprovecha de las redes sociales para decir groserías. Ah, no, no hay necesidad. Podemos hablar como gente civilizada. Por eso se utilizan expresiones como palperrísimo, que es una expresión muy rebuscada, muy, muy, eh, muy sine qua non. Es correcto. Bueno, la frase de hoy es increíble, de verdad. La frase de hoy en Café Político, ¿cómo andamos de tiempo? Perfectamente correcto, perfectamente correcto. La frase de hoy en Café Político, ¿quién tenemos de editorialista? A ver, al doctor Delgado Santos, a ver qué nos cuenta el del doctor Delgado Santos. Y le vamos a preguntar al doctor Delgado Santos, a propósito de lo que ocurrió en Querétaro, ¿qué opinión tiene él como psicólogo del tema de la violencia? Algo que ya es prácticamente común al ser humano, inherente en el ser humano, el tema de la violencia. Es que cosa tan bárbara, qué barbarie, ¿no? Y que de un partido de fútbol, sea quienes sean los jugadores, más que los jugadores, sea quienes sean los equipos participantes, que se use como excusa para violentar las tribunas. Es que cosa tan terrible, se ven escenas, gente pateando impunemente a alguien caído, tirándole patadas, ¡qué barbaridad! George Bernard Shaw dijo, en tema de la libertad, cuidado, ¿eh?, porque la libertad llega hasta donde nosotros queremos, y no podemos exagerar en el tema de la libertad. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje, diría mi mami hace muchos años, frase de mi mamá. La libertad llega, pero no hay que pasarse al libertinaje, hacer lo que se nos pega la gana. George Bernard Shaw dijo, y dijo bien, la libertad supone responsabilidad, ¡ah, qué hermosa palabra! Libertad y responsabilidad. Por eso, la mayor parte de los hombres le temen tanto. La libertad supone responsabilidad, por eso la mayor parte de los hombres la temen tanto. Libertad, pero con responsabilidad. Fundamental eso, ¿eh? Déjame ver cómo andamos de tiempo, ¿estamos bien? Estamos perfectamente correctos, entonces. Déjame, mientras busco esa hojita que traigo perdida, les digo, señoras, señores, bienvenidos a la casa de la familia de Nuevo León. Esto es Café Político, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y naturalmente transmitiendo desde Houston, Texas, para toda la comunidad hispanoparlante, en el mundo entero, en todo el globo terráqueo. Un abrazo fuerte de parte de los dirigentes de esta empresa radiofónica, y naturalmente de mi amigo el fantasma, el control maestro, y su servidor, Covarrubias y Quiroga Héctor Humberto, saludándoles con afecto y simpatía. No se vayan, voy, y vengo. No te vayas, ya volvemos. Esto es Café Político. No te vayas, ya volvemos. Ya estamos de regreso. ¿Gustas más café? Esto es Café Político. Estamos de regreso y estamos saludándoles también con mucho afecto. Tenía, decía, varios saludos. Ya me encontré algunos, no todos, pero algunos. Al señor Diego Armando Telles, al señor Raúl Nieto Sosa, saludamos a Miriam Valle, en Escobedo, Nuevo León. Qué bonito nombre, Miriam Valle. La familia Pérez Luna, en Chicago, Illinois. Elsie Sada, en San Pedro de Garza García, en Dallas, Texas. Mayra Luna nos escucha. Silvia Peña, en Arlington, Texas. En McAllen, la familia Estrada, de parte de Laura Estrada. Alondra Sánchez, en Guadalajara, Jalisco, en Los Ángeles, California. Victoria Telles. Saludos, Vicky. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? En Ciudad Satélite de Monterrey, Mónica Vega y Patricia Aguirre, de Santiago de Chile. Saludos a toda la comunidad hispanoparlante en el mundo entero. Vamos a la página editorial de Café Político. Es tiempo de página editorial en Café Político. Y entonces, aquí escuchamos aquí y ahora de viva voz, la voz del doctor Arturo Delgado Santos. Arturo, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Feliz semana. Sí, igualmente, licenciado Tromberto, con mucho gusto. Los saludo, un abrazo también para la audiencia que nos escucha esta tarde de lunes. Y, pues, quisiera ser nuevamente, licenciado, continuar un poco con la reflexión que ya iniciamos en torno al tema de la guerra, en este caso, como sabemos, entre Rusia y Ucrania. Y, pues, son varios puntos que quizá debamos enfatizar un poco o cuestionarnos también. Por ejemplo, sabemos que, pues, la moral de los soldados ucranianos, pues, ha sido más entusiasta, más elevada que la de los soldados rusos, quienes, pues, realmente están ahí invadiendo otro espacio y quizá no están tan informados, tan convencidos. Y, en el caso de los que están, digamos, en su propio territorio, en desventaja, por supuesto, pues, sí, no tienen los aviones o no tienen el armamento o el entrenamiento que requieren, pero, pues, son realmente soldados y milicias que están integrándose. Con todo ello, licenciado, hemos observado un éxodo de más de un millón y medio de familias, de personas que se han ido de Ucrania hacia los países vecinos. Y, pues, esto es una crisis humanitaria en donde estas personas, pues, buscan refugio. Bueno, pero este éxodo de violencia trae consigo otra tragedia, que es la separación de las familias, porque la ley marcial ucraniana, pues, requiere que todas las personas, todos los varones, entre 18 y 60 años de edad, pues, tienen que tomar las armas para defender el país, independientemente de si están de acuerdo o no, ¿verdad? Es una cuestión obligatoria. Y esto hace que las mujeres y los niños y las personas mayores, pues, tengan que separarse y, pues, hacer ese éxodo de manera, pues, digamos, separada. Y con ello, pues, se generan situaciones, les decía, muy, pues, muy tristes. Porque, pues, muchos de estos varones que están quedando en Ucrania, pues, probablemente no logren sobrevivir. Tienen los momentos más difíciles todavía, donde habrá muchas, muchas bajas si la guerra continúa. Y, pues, estos soldados ucranianos realmente, sobre todo los combatientes que se están reclutando, pues, son personas comunes y corrientes, licenciados, que jamás han agarrado un arma, han tomado un arma. Algunos lo hacen con cierto entusiasmo, otros, o realmente obligados. Sin embargo, pues, el duelo que se da al tener que separarse de las familias, especialmente, es muy triste también ver en los niños esto de tener que dejar al papá atrás, en la zona de combate, en donde están derribando los edificios, en fin. Muy triste esa situación, le he deseado. Y nos hace cuestionarnos hasta dónde, pues, los seres humanos deben, digamos, aceptar estas condiciones. Por un lado, el vivir con la operación del invasor, que eso motiva a muchos, muchos ucranianos, y también a muchos combatientes que quieren unirse en esa lucha, que no son de ese país, y que quieren participar, pero también a otros licenciados que no tienen espíritu militar, que no tienen entrenamiento militar, no tienen esa vocación, pero están obligados a estar ahí, pues, prácticamente como carne de cañón, porque, pues, poco van a poder aportar contra un ejército entrenado, que se ha preparado para esto, y, bueno, pues, el sitio, propiamente a uno, el sitio de las ciudades principales, me refiero a Kiev, por ejemplo, que es la capital, pues, apenas va a iniciar, está, digamos, el ejército ruso, está cercando estas ciudades, y, pues, una vez que inicie el sitio, licenciado, obviamente va a faltar agua, medicinas, comida, servicios básicos, electricidad, gas, y con todo ello, pues, la resistencia de esas ciudades, pues, va a ser muy variable, pueden ser semanas, pueden ser meses, pero la idea es continuar con esos, bueno, lanzando todos estos ataques aéreos y con ello empujar a la población que salga de las ciudades, a la población civil, de tal manera que al final queden los combatientes exclusivamente dentro de esas ciudades resistiendo, y, pues, ya se ve el asalto a cada una de ellas, especialmente de Kiev. Creo, licenciado, que es muy contento todo esto, pero estamos ante una guerra que vino a sacudir la zona de confort de muchísimas personas que, pues, creían que todo estaba ya dado de antemano, inclusive oligarcas rusos, pues, ya tenían su vida hecha y con estas situaciones se cambian las cosas de un día para otro, licenciado. Hay mucho riesgo en todo esto porque la violencia tiende a escalar. Sin embargo, creo que, pues, seguiremos viendo muchos actos heroicos y con ello también muchos personajes ilustres de Ucrania, de diferentes medios, de los deportes, de la moda, de áreas de la política, en fin, que están, pues, ofrendando su vida por una causa como lo es la libertad, la patria, el territorio, en fin. Muchas ideas, licenciado, que finalmente son símbolos que tenemos los seres humanos en nuestra mente y que muchas veces se ofrenda la vida por ellos. Este es mi comentario. Esa tarde de lunes aquí en Café Político. Dijo usted una frase hace unos momentos, Arturo. La violencia tiende a escalar. ¿Está escalando tanto la violencia que llega a todos los confines del mundo, a todas las esferas, hasta las menos pensadas o impensables? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, Arturo? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Es una espiral, digamos, en su mecanismo, es una espiral siempre ascendiente. Va de menos a más, por eso lo mejor es prevenirla. Pero una vez que se inicia, pues, es difícil detener una escalada de violencia. Lo vemos aquí en México, licenciado, lo vemos hasta en fútbol, ¿verdad? Increíble lo que hemos estado observando también. Y, pues, se va, digamos, creando un ambiente contagioso de violencia. Pero cada vez sí vemos que está más, los niveles son más graves en cuanto a los tipos de violencia. Y, pues, ya realmente es difícil encontrar un lugar seguro, al menos en México. Batallamos para encontrar esos espacios. Se tiene que, pues, invertir dinero en seguridad o simplemente pensar que todo está tranquilo, ¿verdad? Cuando realmente, pues, tenemos estos problemas ya encima y son tónicos, son problemas muy difíciles de solucionar. Y sí observamos realmente una cuestión de deterioro en la vida social, civil, de convivencia humana. Y ese es, lamentable, tristemente, ese es el mundo que les vamos a dejar a los hijos, que le vamos a dejar a los nietos, que le vamos a dejar a los sucesores. Esa es la herencia que vamos a dejar, Arturo. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Qué cosa tan terrible. El fútbol, por ejemplo, que es un deporte maravilloso, los que crecimos con el fútbol como un servidor, que amamos al deporte en general, pero especialmente el fútbol, el béisbol, el básquetbol, los deportes que practicamos de alguna manera en nuestra etapa estudiantil en la universidad. Pues, yo, yo en lo personal siento mucha tristeza al ver cómo gente desalmada, porque cobarde además, cobarde y desalmada, porque patear a alguien en el piso, ya, ya, no sé cómo llamarle, porque eso no es violencia, eso es abuso, ¿no, Arturo? Hay estudios, licenciado, en donde las masas, es decir, grupos muy grandes de personas, adquieren connotaciones homicidas. Es decir, una masa de personas puede volverse realmente muy peligrosa. Lo ha sido en mi historia, el licenciado, antes, las guerras eran así, eran cientos y cientos de personas peleando batallas campales, y creo que ese ADN se quedó muy, muy, muy primitivo. El fútbol, desafortunadamente, lo activa muy rápidamente. El fútbol nació de peleas campales entre un pueblo y otro, eran, pues, competencias, pero al final terminaban así. El tipo rugby, es muy rudimentario, evolucionó, obviamente, a algo muy espectacular, pero creo que el fútbol, y esto es solamente una idea, tiene esas raíces, la violencia grupal, militaria, porque antes era un pueblo contra otro pueblo, y, pues, oía banderera de Javier Rencillas, como dice la primera canción, surgieron viejas rencillas, y con todo esto, pues, la gente puede sentirse arropada bajo el anonimato que le da la multitud, y puede cometer acciones bastante criminales, son intenciones homicidas, muy claras, pero que la gente creo que al estar en una masa, en un grupo, una multitud, pues, esto le va a permitir ser anónimo en su actuar. Obviamente, con la tecnología, pues, ya están identificando a los agresores, seguramente los van a atropar y los van a ir a la cárcel, pero creo que eso es la psicología de las masas. Sí, sí. Es muy estudiada, y realmente una horda, una masa, una multitud, es de cuidar. Es decir, puede tener, puede ser muy heroica, puede ser, digamos, una intención ética muy loable, puede sacrificarse, pero también puede matar. Correcto. Arturo, pues, muy lamentable lo que está ocurriendo en México. Les decía a nuestros amigos radioescuchas que hay mucha gente, y especialmente en el área de producción, que me están pasando mensajes y más mensajes respecto de la violencia en el mundo, y México aparece como una de las ciudades, una de las ciudades, si no es que la más violenta, una de las más violentas en el mundo, Arturo, México, fíjense nomás qué cosa tan tremenda. Y eso no es motivo de ninguna clase de orgullo, créamelo, no es motivo de orgullo. Arturo, le mando un abrazo, nos escuchamos el próximo lunes. Con todo gusto, licenciado, igualmente, gusto saludarlo. Un abrazo, ¿no? Nos deja mucha tarea para pensar, para reflexionar respecto de qué es lo que está ocurriendo en el mundo entero con este asunto de la crisis. Es una crisis de violencia, una crisis que tiende a ser una crisis existencial, ¿no? Porque violentos de alguna forma u otra somos todos, poquito, regular o mucho, esa es la verdad. Pero los niveles de violencia... Yo recuerdo, y ahora precisamente con esto que dije de una persona que vi tirando patadas a una persona caída, yo recuerdo cuando estábamos chavos en mi barrio, porque yo soy de barrio, mi barrio de la obrera, mi querida colonia obrera, pues había... Nos dábamos de trancazos de repente nomás por quítame estas pajas, pero le sacabas el mole al adversario o te sacaban el mole a ti, el mole es la sangre, te daban un golpe en la nariz, te salía sangre y se acabó el pleito, ganó el otro y se acabó, así estaba... Era como una regla no escrita, ¿no es cierto? Ahora, no, 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 es una cosa terrible. En fin, así están las cosas en nuestro mundo. No se vayan, voy y vengo. No te vayas, ya volvemos. Esto es Café Político. No te vayas, ya volvemos. Gracias por ver el video. Ya estamos de regreso. ¿Gustas más café? Esto es Café Político. Gracias por ver el video. Fernando Vázquez Alaniz, doctor Fernando Vázquez Alaniz, León Regio. Fernando, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Humberto. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Café Político. Estamos iniciando el mes de marzo. Es el primer lunes de marzo y lo tenemos que estudiar, tenemos que analizar que tanto la pandemia nos ofrece datos, pues, de lo menos difíciles, en el sentido de que hay solamente 133 contagios y hace apenas unos 15 días estábamos alrededor de 500, 600, y eso nos está marcando al final de la cuarta ola. Son nueve defunciones cuando todos los días anteriores fueron superiores a 20 o a 25 o 30 y eso, pues, ya tratarnos de defunciones desde una es lamentable. Sin embargo, tenemos dos años así y estos son los números más bajos que se han dado en los últimos 18 meses. Pero, como tú lo decías, efectivamente el problema es que tenemos que enfrentar un mundo en guerra y agregarle lo que pasó anoche en el Estudio de Querétaro, que nos representa también dificultades en ciertas áreas que se tienen que atender de inmediato. Hoy a las dos de la tarde ya los equipos de Tigres y Rayados dieron su versión sobre lo que puede mejorarse el cuidado de los estadios, porque también estamos estrenando el 100% de aforo en todas las áreas y esto también lo tenemos que hacer con una gran responsabilidad. A esto le debemos de agregar lo que ya están pensando todos sobre el problema económico que trae esta semana de constante guerra en Ucrania, iniciada el pasado 24 de febrero y que llega hoy ya a su número 12, en día 12 de constante guerra y eso va a repercutir en precios en el petróleo sobre todo, quizás a mediano plazo, pero por más que se nos diga que no va a llegar un efecto pesado, lo tenemos que considerar de alguna manera. Todo esto entonces da un conjunto de elementos muy locales que tenemos que hacer referencia. Inclusive la misa celebrada el pasado sábado a las 7 de la noche en la presa de La Boca, en donde se explicó el 17% de capacidad que tiene ahorita la presa de La Boca y que las lluvias están anunciadas para los meses de abril y mayo. Entonces, pues esto, todo esto sí nos da nuevas formas de entender lo difícil que están las cosas, pero que pudimos de alguna manera sobrepasar la pandemia que se veía inconmensurable hace dos años y ahora tenemos ya el más del 94% de personas ya vacunadas en Nuevo León. Y fíjate, doctor Humberto, quiero darte este dato muy importante. De las nueve personas fallecidas entre ayer y hoy, lamentablemente, y como es la de inercia natural además, son todas mayores de 68 años. Lo que quiere decir que el índice de vacunación ha funcionado porque decíamos hace tres o cuatro semanas en este mismo espacio que veíamos que el 68% no se había vacunado en los grupos de edad de 18 años en adelante. Esto ahora, al momento de ver estas cifras, nos damos cuenta que en el caso de Nuevo León sí ha habido una respuesta en los menores de 65 y mayores de 18 y ha subido, como decía, hasta el 76% el número de porcentaje de vacunados en estos grupos. En conclusión, doctor Humberto, tenemos enfrente un nuevo escenario. La responsabilidad por delante. Atender situaciones muy locales. Hoy, a las 11.34 de la mañana, unos minutos antes de mediodía, el presidente Samuel García, el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, entregó la iniciativa de nueva constitución para el estado de Nuevo León. En donde, por cierto, se da un especial hincapié en el aspecto educativo, asegurando la educación obligatoria y gratuita, la media superior e inclusive la superior, determinando distintos regímenes para impartirla. Lo que quiere decir que sigue Nuevo León marcando el paso, señalando el camino y diciendo nuestro permanente deseo de superación, de ir a la vanguardia, de superarnos a pesar de lo difícil de las situaciones actuales. Debemos de reconocer que nos ha tocado nacer, vivir y realizar nuestro trabajo profesional en un estado progresista, en un estado excepcional que siempre marca la pauta y va hacia adelante. Qué bueno que podemos ahora decir todo esto, que también va a obligarnos a todos a seguir poniendo mucho cuidado en cada acción que realicemos y en cada proyecto que planeemos a corto, mediano y largo plazo. Serán momentos difíciles, sin duda alguna, pero recordarás, Humberto, que desde los años sesentas, cuando llegaba cada verano, sabíamos que iba a ser difícil y cada vez, después de cada verano, en agosto, decíamos que lo habíamos superado y que ya había formas de que las cosas mejoraran, porque siempre había la responsabilidad y el deseo de salir adelante. Así terminamos entonces este comentario diciendo que vienen tiempos difíciles, vienen momentos en donde tenemos que poner atención y seguramente aquí en Café Político, en esta mesa, junto a un café, habremos de seguir pensando en orden, con mucha responsabilidad, lo que tenemos que hacer, escuchando siempre a toda la gente a nuestro auditorio. Y si es que Humberto, no es pedirme, sin recordar que el pasado 5 de marzo se cumplió un año más de la desaparición de don Mario Fernández, el gran Confirio Carena, el ojo de vidrio, que sabemos que es la esencia de este programa, contigo y con tu hijo doctor Humberto, tu hijo Humberto, que también, por cierto, nació un 5 de marzo. Así que, con ese respeto y cariño familiar, nos despedimos, recordando que así como ha transcurrido un año más, en donde sigue vigente el ejemplo de Mario Fernández, sigue vigente ese profesionalismo y esa versatilidad excepcional. Y sigue vigente el cariño por la tierra. Y con todo esto, nos despedimos, recordándoles a todos que siempre habrá un buen café en el que habremos de pensar lo mejor que convenga a Nuevo León, poniendo cada quien lo que le toca hacer. Por hoy, es suficiente. Gracias, Fernando. Un enorme abrazo, que la paz es sensacional. Igualmente, Humberto. Buenas semanas para todos. Buenas semanas. Fernando Vázquez Aranid, León Regio, aquí en Café Político. León Regio lo saluda. Chely Saraujo, en Apodaca, Nuevo León. También saludos de parte de Teresita Robles. Mirza Fernández. No. Bueno, sí, parece que dice Fernández. No alcanzo a leer perfectamente. Mirza Fernández, en Tuxpan, Veracruz. Saludos para el compañero compañero Edgardo Arrambí de Paz, compañero locutor Galo, saludos afectuosos. A toda la gente que está en sintonía, gracias de veras y gracias por sus saludos y felicitaciones para el doctor Fernando Vázquez Aranid por su comentario el día de hoy. Una pausa, no se vayan, voy y vengo. No te vayas, ya volvemos. Esto es Café Político. Señoras y señores, en Café Político, esta es la información, ni más, ni menos. Café Político en el mundo, fuerzas rusas intensificaron los ataques en Mariupol, Mariupol, incluyendo el uso de aviones, indicó el alcalde Vladimir Vychenko. La ciudad se encuentra en un estado de sitio muy complicado, dijo a la televisión ucraniana. Los aviones han estado en Rusia. Prometió suspender los bombardeos contra Mariupol, que tiene cerca de 430 mil habitantes, y Volnovaya, ciudad del este del país, pero violó el cese al fuego lanzando bombas en áreas residenciales. Además, avanzó en el sur de Ucrania con la clara intención de cortar el acceso al mar. Casi 5 mil personas fueron detenidas ayer domingo en varias ciudades rusas por protestar contra la invasión de Ucrania. Luego, de acuerdo con el balance proporcionado el día de hoy por la organización opositora en el portal OBD Info, que recopila estas detenciones. Los arrestos tuvieron lugar en Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo y en otras 66 ciudades rusas. Según esta web o esta página web, a algunos de los detenidos en Moscú no se les dio ni agua ni comida, además de quitarles el teléfono móvil. Incluso, uno de los abogados que asistían a los detenidos fue expulsado de las dependencias de acuerdo con denuncias de la organización. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el sábado que las fuerzas rusas prácticamente han eliminado la infraestructura militar de Ucrania en los 10 días desde el comienzo de la intervención armada en este país que calificó de decisión difícil. Dijo, lo primero que hicieron los militares rusos fue destruir toda la infraestructura militar, bueno, no toda, pero parcialmente, principalmente almacenes con armas, municiones, aviación, sistemas de defensa antiaérea para destruir los sistemas de defensa antiaérea se requiere de cierto tiempo, hay que encontrarlos y después golpear, expresó el presidente ruso. Café Político en México El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy lunes que hay grupos que están apostados a tumbar al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero y que también buscan cómo descarrilar eso dijo a su gobierno. A pregunta expresa se le cuestionó al primer mandatario de la filtración de audios en los que el titular de la FGR habla con el fiscal de control competencial Juan Ramos López sobre el caso de Alejandro Cuevas acusado del homicidio de Federico Gertz hermano del fiscal general mantiene su confianza en el fiscal se le cuestionó y respondió sí, sí tengo confianza en el fiscal. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional el gobierno federal informó que ha identificado a más personas y vehículos relacionados con la masacre realizada durante el velorio en Michoacán los hechos violentos fueron reportados el pasado 28 de febrero al exterior de una casa en la comunidad de San José de Gracia en el mencionado estado y desde entonces autoridades han realizado las investigaciones correspondientes. hartos de la indiferencia de indiferencia del gobierno ante casos de violencia como los feminicidios de Ingrid Escamilla y la menor Fátima el 8 de marzo del 2020 una oleada de manifestaciones detonadas desde el 12 de agosto de 2019 azotaron varias capitales del país para llamar la atención y llamar a la acción a los gobernantes mañana 8 de marzo Día Internacional de la Mujer se preparan a volver a exigir justicia pues la lucha feminista no puede quedarse en casa regresarán a las calles fortalecidas pues los delitos contra las mujeres persisten prevén que las protestas sean más violentas pues existe mucha rabia en varios sectores café político en Nuevo León Nuevo León presentó tres decesos 81 casos de COVID-19 61 casos menos que un día previo y 12% de ocupación hospitalaria en las últimas 24 horas el último reporte la Secretaría de Salud detalló que de las 280 hospitalizaciones 116 tienen el virus confirmado y 164 permanecen como sospechosos en espera de los resultados de la prueba la dependencia estatal dio a conocer que hay 43 personas intubadas es decir que requieren de ventilación mecánica los casos los sigue concentrando grupos de 25 a 44 años por ser el de mayor movilidad mujeres realizaron una caravana en la mañana de hoy en la que se manifestaron a favor de la vida mostrando pancartas con frases como ser mujer si importa y soy mujer donadora de vida los las manifestantes recorrieron la avenida Zaragoza rodeando el palacio municipal de Monterrey hasta llegar al palacio de gobierno esta es de las primeras manifestaciones que se lleva a cabo en el centro de Monterrey por el día internacional de la mujer que se celebrará el día de mañana 8 de marzo y que ha ganado mucha importancia derivado de su intención por plasmar igualdad entre hombres y mujeres el gobernador de Nuevo León Samuel Alejandro García Sepúlveda y otros funcionarios acudieron a los bajos del congreso local para entregar una iniciativa de constitución con esto se busca que Nuevo León tenga una nueva constitución pues la actual cuenta con 104 años y pese a que ha recibido reformas ha quedado desfasada en el tiempo de acuerdo con quienes participaron en ella mencionaron que se busca con la nueva constitución que cubra las necesidades de los nuevoloneses y ayude a resolver los problemas de la sociedad café político en los deportes Andrés Manuel López Obrador presidente de México pidió paz y amor o amor y paz por lo sucedido en la ciudad de Querétaro y en el estadio corregidora durante la tarde del sábado lugar en el que varios fans del Atlas fueron brutalmente golpeados por hinchas de los gallos y viceversa debo decirlo el mandamás mexicano de eso lo agrego yo el mandamás mexicano analizó lo sucedido en Querétaro y esperó espera o dijo que la paz y el amor puedan reinar en estos momentos de violencia los actos de violencia que se vivieron en el estadio La Corregidora durante el partido entre Querétaro y el equipo del Atlas de Guadalajara y dieron la vuelta al mundo donde algunos medios de comunicación de gran importancia a nivel internacional lamentaron lo sucedido en el duelo de la novena jornada de la Liga MX y es que gracias a la brutalidad de los hechos y a los videos que se difundieron a través de las redes sociales y que rápidamente se hicieron virales fue como este encuentro manchó la imagen del fútbol mexicano en todo el mundo La jornada 9 del Grita México 22 se suspendió después de los hechos violentos en el estadio La Corregidora sin embargo el torneo mexicano continuará a partir del próximo fin de semana Miquel Arriola presidente ejecutivo de la Liga MX dio a conocer en entrevista con un medio televisivo nacional que la jornada 10 se jugará con normalidad asimismo destacó que harán énfasis en reforzar la seguridad en los inmuebles del país La frase de hoy en Café Político en esta semana que estamos dedicando a la palabra libertad a partir del día de hoy es de George Bernard Shaw quien dijo y dijo bien la libertad supone responsabilidad por eso la mayor parte de los hombres la temen tanto La temperatura en Monterrey La Sultana del Norte 21 grados centígrados igual a 69.8 grados Fahrenheit en Houston, Texas 16 centígrados igual a 60.8 grados Fahrenheit está usted informado una redacción de Humberto Covarrubias Gómez control de audio El Fantasma de este lado del cristal saludándoles como siempre con afecto y simpatía Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga gracias con eso nos vamos muchas gracias señores y señores por favor su atención hasta el día de mañana primero Dios aquí nos escuchamos a las 4 de la tarde hasta mañana gracias por acompañarnos hoy en el café en el café político los esperamos en la próxima emisión esto fue café político chau chau y chau chau